El gallito de las rocas es una hermosa ave de vistoso color anaranjado con cola negra, conocido también como tunqui rojo. Es el símbolo de la belleza y la fragilidad de los bosques, y es el ave nacional del Perú. Los machos muestran un complicado sistema de danza exhibicionista de sus colores y plumaje, para atraer a las hembras y aparearse, compitiendo entre ellos para ser el elegido que ayuda a reproducir a la especie. ¡Gracias!